¡Suscríbete al canal! Les voy a comentar en un inicio que el audio del video no va a ser muy bueno, va a haber algunas fallas ahí y eso es en parte por mi culpa, debido a que escogí un lugar para vernos muy público y había mucho ruido y había mucho eco, entonces les pido un poco de paciencia en ese sentido, aún así creo que el sonido mejora, traté de editarlo de la mejor manera posible, pero no quedó perfecto, entonces mejora conforme van pasando los minutos, pero aún así si tienen alguna duda de lo que estábamos explicando Fernando y yo, háganme saber en los comentarios acá abajo y pues de parte les dejo el video, si te gusta dale dedito arriba y suscríbete al canal, también les dejo el link a el canal de El Buen Fer, que es una persona que si eres como yo amante de la rogería, lo conoces a la perfección, entonces pues sin más preámbulo les dejo aquí el video, espero que les guste y estamos en contacto. Gracias. Ya vamos llegando aquí donde quedamos de vernos con El Buen Fer, entonces pues vamos a ver cómo esta plática relojera con una persona, que es creo yo que uno de los que más sabe de este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Fernando, mucho gusto. ¿La productora, la productora, la productora? Aquí está. Aquí estamos con el buen Fernando del canal Todo Reloj con Fernando. ¿Cómo están todos? ¿Estás grabando ya? Estoy grabando ahorita. ¿Hay un intro? Ok, qué bien, qué bien. No ves, aquí estamos, nada más que voy llegando de hecho yo también, voy llegando de hecho yo también, no sé si quieras que nos quedemos aquí afuera. ¿O entremos allá en la parte superior? Yo creo en un lugar más calladito, ¿verdad? Hacemos algo. ¿Vamos para adentro? Ok, Fernando, bienvenido, aquí estás acá en Aguascalientes, coincidencia que estamos en la misma ciudad y la verdad es que es una persona que te ha seguido mucho desde tus inicios. ¿Tú tenías como cinco, siete, siete, cinco directores cuando yo empecé a tener en cuenta personal? Fernando, claro, los que no lo conocen, que yo creo que sí, lo que no te pasa es que tiene casi 60.000 subs en su canal. Entonces yo, no es para dublarte ni mucho menos. Considero que eres una de las personas que basado en el tema. Me gustan mucho tus videos. Y pidió que eres de las canales de YouTube Para lo mejor que se llame es Juana O sea, lo mejor está Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación Antes que nada Y pues Sí, soy uno de los que sí se relaciona Más que nada soy comerciante Yo comencé como comerciante De los siete años De los siete años Para compradores y vendedores Porque en general Ustedes que les tienen Un día recién Quería hacer un canal de YouTube Pero lo decidí hacer en inglés, explícate Mi canal Mi canal original de inglés Estaba en 24 Lo comenté en inglés Y mucha gente habla español Me decía, oye, ¿por qué no vas a hacer Esta información fuera de español? ¿Por qué no ustedes me enteran En ese canal en español? Y a partir de ahí Todo va funcionando Y pues bendito Dios para todos ustedes Haciendo un Un canal que ha ayudado A llevar un buen aceptación Del público Que bueno, que bueno Fernando Solo para comentarle a aquellos Que están viendo el video ¿Qué no hay que hacer este día de la comunidad? Vamos a ver La respuesta de los cinco Es una cosa bonita Sencilla Que no acaparan La atención Es una medida Que no hay que hacer La respuesta de los cinco La respuesta de los cinco Yo le he puesto Hoy el camazo El nuevo camazo El nuevo camazo Pensaba venderlo No me dejaron mentir Que muchos de los que hacemos YouTube Es lo que hacemos Compramos otro blog Hacemos un par de ideas Algo de contenido con él Y yo lo compro a él Y este ha sido quedándolo Porque me ha gustado mucho Soy una persona Que tengo Orien La marca como tal En mi corazón Digo que Mi papá usaba Orien Es un proceso Ya es una persona A mi que tengo mucho cariño Pues es una de las mejores piezas Por el dinero Que te hago En cuanto a lo que Estas tiene Oye Orien Es una de mis marcas En cuanto a En cuanto a Reloj asentible Siempre es el número uno Seiko es el reloj Que pienso yo Que tiene un poco Para todos Orien Obviamente Como es el hermano Menor de Seiko Es el nombre de la marca Orien Ya De eso Seiko Orien Tiene Pero viene Muy duro Es una de las mejores Que no he hecho Muchos videos de Orien Muchos videos Porque Como tú sabes Mi canal se ve Prioritariamente En Latinoamérica Y Yo quiero Yo quiero Acargar Es una de mis relojes Oye Que pueda comprar El público en general Tenía planeada Un par de preguntas Para hacer La verdad es que Esto Fue cocinado Un poco express Exactamente Y el día de anoche Yo le mandé un mensaje A Fernando Como que ha sido Desde el mes Es que Fernando Creo que estás en mi ciudad Vi tu último video De la compra De Rolex Pero No funciona Y La verdad es que Me animé a mandarme Un mensaje No pensé Que me fuera a contestar Pues yo en esto No pensé Que me fuera a contestar Pero sorpresa Para mí El día de hoy Por la mañana Ya tenía yo Un mensaje De Fernando De Fernando Que me decía La productora La productora Aquí está Pásale 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 ¿Azúcar o no azúcar? No azúcar Creo Sí, este Dos de azúcar La productora Que no me lo decía Sí Acá está Entonces Tienes mil pesos Que son trescientos dólares Pero tengo otro igual Que me costó Ciento Noventa Entonces Las discrepancias De precio De un país A otro Varían mucho Y obviamente En la actual Los pesos Han ido De un centímetro Para arriba Acresco Que eso Mueva la normalidad O sea Que la situación Siga Estando de esa manera Pero La industria Del relojero Que va a pasar De dos formas Muy difíciles Porque ya se divide En dos Las industrias Del relojero De los que Tienen mucho dinero Para comprar Relojes De mucho dinero A ellos No les va a afectar Eso Ellos A veces Con todo Y con todo Lo que ha estado pasando El fin En el año De tanto Del relojero A veces Las inversiones Siguen trabajando De buena forma Y siguen Ahí no nos va a afectar Ahí van a seguir Contrando Piezas Piezas caras Piezas Que muchos De los mortales No vamos a poder Tercar Ahora La otra parte De la pregunta Gente como nosotros Gente que Que vamos a Al día a día Que vamos a trabajar En el carro central Y el ritmo de trabajo A nosotros Si nos va a afectar Y si nos ha estado Afectando Este Este Pues lo que estamos Pasando No puedo decir La palabra mágica De YouTube O de la cultura Y de YouTube ¿Verdad? Pero A nosotros Siendo afecta Diferentemente Personal No afecta Por la siguiente Razón Porque la gente No puede salir De vacaciones No gasta De vacaciones La gente No puede salir A restaurantes Muchas veces No gasta En el restaurante Entonces Tienen que tratar Aún toda la vida Para poder Gastar En el sitio De reloj Dar Para modo Yo Muchino Un poquito Ok Por ejemplo Rolando ¿Qué prefieres? De un hecho De un hecho Y de un hecho De un hecho De un hecho Que presentas Que presentas De un hecho Dintac ¿Qué prefieres, relojes vintage o relojes nuevos? Yo soy vintage 100%. Yo soy mi canal, mi hábito, con los que mando relojes vintage. Mi área de conocimiento es en relojes vintage. El mercado vintage está muerto. Sí, ahorita sí. El mercado vintage está muy, muy importante. Entonces, yo he tenido que instruccionar en otro mercado de relojes más modernos. De relojes que la gente tiene más. Entonces, por eso he estado dando el salto a relojes más modernos. ¿Cuánto tiempo tiene Fernando? Fernando, el resto tiene 40 o más en industria. Todo mi vida. Te digo, desde que mi papá, desde que mi papá, mi papá es Cullero. Esa parte del papá, siempre nos afecta, nos hace voltear a ver la industria. Yo de hecho aquí tengo los reloques de mi papá, que son piezas dícesis pendientes de restauración. No son nada afectuosos, no son nada más cargadas. La verdad es que este, no van a ver aquí, van a ver acá. Este es un guapo. Este fue el reloj del engagement de mi papá. Por promiso. Este reloj fue el que mi madre le regaló a mi papá como contestación para la milla de compromiso. Entonces, es un guapo que tiene franqueta de su familia. Mi papá es militar, lo usó mucho tiempo, lo volvió, hace recientemente le hice servicio, le hice un servicio. me hace falta ahorita una renovación del case de la caca, porque ya está un poco dañado, y le puso una corra un poco barata, pero mi intención es hacer el reloj de la familia de que, mi papá lo dio a mí, mi mamá se da el pan, lo paga lo dio a mí, y yo voy a dar un futuro dárselo a mi hijo, ¿no? y tratar de hacer la diferencia, no lo toques. No, lo usan muy poco. Dice una renovación de caca. ¿No lo recomiendas? No se sacaran nada. Tratar de restaurar un reloj contigo es lo peor que puedes hacer. El reloj, yo le llamo marcas de guerra. Este reloj, y más que no pasa en un militar, tienen sus propias marcas de guerra. Tienen sus propias historias. Tratar de restaurar este reloj, número uno no va a pegar bien. ¿Cómo es el que yo no va a pegar bien? ¿Por qué? Están dentro de un tipo de latón. El latón ya está saliendo. ¿Ok? No hay nada que le puedas hacer el reloj de caja para que quede bien. ¿Vale? Lo vas a afectar más de lo que lo puedes, de lo que lo puedes restaurar. ¿Y el cristal? ¿El cristal está bien? El cristal está muy bien. Y el diario está muy bien. El diario está perfecto. Entonces, nada, se ve que está volviendo bastante bien. ¿Y no te lo hago de retraso en el sobrinero? Sí, corre bastante bien. Se le hizo servicio con un recogedor aquí de la ciudad. Y este otro, este es un también con un oriente soccer, dice, en la ciudad de los 70s, también se lo regaló a mi mamá, me compró al vida. Y fue lo que más usó. A mi mamá, lo dice que en algún momento fue a caer. Entonces, a mí me llevé que lo realizaban y me dijeron que ya está un cambio de maquina. no, 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 no. Entonces, prefirí dejarlo así, tal cual, aquí los tengo. ¿Ya vas a dejarlo? Claro que sí. Tienes uno para el infierno y otro para el... Sí, pero si sacas la corona, si caes la corona, las manecillas se empiezan a agarrar la corona. Ah, ok. Entonces, si las manecillas están tiradas a poco rocas, tienes un problema con el escape. El escape no está defendiendo las manecillas en su lugar. Muy, mucha tierra. Este perdón se te puede restaurar 100%. Ahora, una de las cosas que yo siempre recomiendo que te vas a meter a un momento, aunque no lo compre, compra otra maquinaia, porque siempre tener otra maquinaia extra va a apoyarla en partes. Partes son las más difíciles que tenemos en el mundo de este. Pero, si tú consigues otra maquinaia y tienes las partes, este reloj va a vivir más que tu pasada, más que tu, más que tu tipo. Este reloj es el paso a la vida eterna. Este reloj. Si me permites, préstame mi reloj y tu reloj. ¿No? Estas son las... Nada... No hay un paso la noticia por ahí, pero son las joyas de mi familia. ¿verdad? Sí, sí, te digo. Sí, nos vamos a cuidar que no, vamos a revisar. Sí. ¿Listo? Ok. Sí, yo tengo esto, este reloj. Esta cosa es muy especial para ti. y ahorita te hablaba de renovar. Esta es la solución que parezca. Cuando estaba cansada de ir con relojeros, cuando estaba yo, tenía que ir a la ciudad. O sea, cuando yo decidí ir a arreglar los procesos de reloje, este fue el primero. Y díganos que estaría a tener esos relojes. Es absolutamente nada. Nada. Yo no le veo nada. Le atrevo a decirte que es algo referente a la maquinaria. Maquinaria. O sea, lo reparé de la maquinaria yo. Me di una limpiada ayer. Aquí está. Es un reloj salado. Aquí está. Vamos a ver. Se cansa a ver. Está muy bonito. Muy bonito. Eso. Miren, que ya se te fijan cómo entiendes el actor que nos damos ya de la cama. Igual que el mío. Igual que el tú. Es correcto. Pues muy buena recomendación tuya. La gente va a dejar y acá no está legal. Este reloj te digo, no, lo que representa la representación es el momento de la maquinaria. Sí, pero hay un momento y lo que me gusta de este reloj es el primero que repare. Este reloj fue 38 dólares hace un año más o menos. Y es una cantidad de la cara. No he ocupado para otro y decidí y dije si lo podrán no solo y la verdad es que ya funcionó. A mí me ha pasado porque sí lo he hecho y aplico muchas veces y se ha dicho de que el carro para ver si aprende. Entonces ya yo no soy europeo soy una persona que me dice que me gusta directamente pero a lo mejor ya tengo suficiente conocimiento como para por ejemplo los relojes de cuarzo cambiar una batería con relojes automáticos o regularlos un poco ponerlos en el time grabber para que vean cómo va. Todo lo ha aprendido espírituos, todo lo ha aprendido viendo YouTube de esa manera. Mi canal está muy enfocado piezas mucho más asequibles a lo mejor de 200 dólares para abajo mucho Casio para mi canal porque aquí en México vamos si nos vamos a las listas del canal he presentado roques un poco más caros los cuales no más que es igual que me gusta bastante y no tiene las kilos que tiene si presento un Casio o un creo que la mayoría de las personas buscamos tenemos esa conexión con la marca primero que nada y segunda y buscamos una pieza que sea buena que sea barata y que sea arte de batalla a lo mejor no todos tenemos para tocar los morios a lo mejor no todos tenemos para tocar los pesos ya como lo vas incrementando o cómo decirlo adentrándote más en este mundo y empiezas pues con lo vivo es como que siempre lo hable de ese estilo ya le recomendaría Fernando a las personas que apenas van empezando en esto de la batería hoy es el Seiko hoy es el Seiko sin dudar al final mira tú andas veas las piezas de Seiko este y de de reloj que todo el mundo puede conectar este reloj tuvo medio millón de libras este es un Seiko 5 el Seiko 5 FM para 77 y de la carácter y la aquí está excelente pieza yo de hecho acabo haciendo un unboxing me acabo de encontrar un Seiko de cuarzo que lo vi en Amazon a un superprecio como siempre 140 dólares que es un de hecho cuando la review es un SAR 033 de cuarzo o sea de 150 dólares con Zafiro 100 metros de resistencia las mismas las mismas características que le presenta usar pero con una maquinaria de cuarzo y creo que es una muy buena propuesta de la marca Seiko y mucha gente que ha hecho videos de la marca mucha gente me dice es que tú no la marcas y yo no no es que no la quieras simplemente que hay para todos yo prefiero yo personalmente prefiero oír sobre Seiko pero eso no quiere decir que Seiko sea una mala marca ni mucho menos porque también tiene piezas muy buenas creo que Seiko estamos haciendo aquí una mezclanza de temas porque esto fue muy así pero creo que Seiko últimamente ha estado teniendo su bien nivel y está alocando el mercado de lo asequible al mercado de las piezas de sus 200 dólares ahora y en que su marca arriba la marca de más alto exactamente mira ya una carga de sub 200 dólares se la ha mandado ahora y lógico o sea son de la misma caja sube el tiempo es que entonces quiere que los dos progresen o sea Seiko quiere que un dos progresen pero el que ha subido su precio es más grande de su precio el nuevo alquilista subió 50% de precio cuando costaba 400 dólares lo único que quiere decir que nos tortura algunos a pronto de lo que quiera para uno que son 400 dólares 450 dólares pero ya muchos de su precio ya subió arriba pero yo no te doy ni detalle ¿Veis o te doy? aquí está aquí nos traemos que es el otro y 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 el otro es cuestión de este es cuestión de de tener la marca cestilla con todas las otras las que se dicen 50% es una diferencia bueno veo una diferencia de precio porque con este es lo primero que con este este es un omega c-master este es mi huevo este es mi blog que espero lo voy a tener con este te compras 30 de este más o menos es correcto entonces si lo compara un lado con el lado honestamente por eso por eso me gusta oye porque ofrece mucho es mucho el reloj no voy a perder la oportunidad de esto va a quedar un poco fretado pero conviene uno de mis reales que ofrece las imágenes aquí está perfecto es una pieza que me gusta muchísimo pero un día tengo un omega si tengo un omega tengo un acuatero que no lo uso lo compre cuando estaba en Denver haciendo una maestría y primero que nada porque se nos de seguridad aquí en el país no lo quiero destacar y segundo es algo que quiero heredar de nuevo cuando mi hijo ¿crees que termina la universidad ese reloj que yo prefiero estar en ese momento omega es una marca que me gusta mucho personalmente creo que es de lo mejor que hay ahorita en el mercado de lo que se hizo de lujo a lo mejor hay mucha gente que ve mucho youtube que dice que es una marca entre leal de lujo o que yo que ofrece incluso más cosas que vayan más caros no es esto que viene de lo que omega cuando digamos entre la voz de diversa entrada es de la persona que está viendo el programa es correcto si la persona que está viendo el programa ya es una persona con mucho el espíritu económico entonces empieza a entrar si es una persona como yo que vamos al día a día vamos trabajando para todos los días los relojes los cargos las casas es diferente de quien las esté bien es correcto es diferente de quien las esté bien los hombres es que para mí o no hay las marcas preferidas sin lugar a duda yo creo que de todos los relojes hay marcas preferidas pero este como te digo hay gente que prefiere roja hay gente que prefiere paté todo depende del bolsillo lo voy a decir ya he dicho que ahora se compreste me siguen la pregunta ¿cuál era tu marca favorita de la velojes? omega creo yo que es una marca que ha hecho mucho desde hace muchísimos años y no ha perdido los pies en cuanto a los precios de los pies aquellos que no me dan vale para doblar por la gente de los pies y al menos en mi opinión personal no puedo decir lo mismo de los problemas que muchas veces a lo mejor por la demanda por el apoyo que hacen ellos de mercadeo de limitar las precios que hay para que suba de precio de marketing eso es perfecto pero a lo mejor a futuro la misma gente o las mismas personas que tienen el poder para comprar esos relojes mejor están empezando a ver otro tipo de exactamente es que ya muchas veces en vez de ver todos los roles es que como alcanzar a Dios ya entonces se ponen a ver un cintas que permanece ya se ponen a ver otro tipo de roque se ponen a ver el nuevo CEN el nuevo CEN el primero es o sea el riesgo de la sociedad que hace a ver otras marcas por la misma mercadoteca que fueron en estas marcas pero mientras dicho eso ese fue un gran problema para ver la carrera o menos los 70 y en los 80 y son miles o miles de diferentes modelos lo mismo que hizo esto va a citar la marca porque todo el mundo quiere lo que nadie quiere tener ok lugo significa esto y estamos hablando de la marca de lugo lugo significa que lo puede tener pero tiene que no ver las cifras para entender eso significa no ok entonces cuando llega 70 a mi se llama Q y a mi se llama la cantidad de 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 que hizo que produce verdad de pero 70 se produjo a todo le ponía Cine a todo le ponía a gente todo rolex porque estamos refiriéndolo a rolex rolex no hizo eso rolex hacia 20 si rolex hacia cina rolex hacia al uno que otro este a a a o de 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 17 millones de dólares porque está raro porque fue un tratado hicieron tan poquito pero eso no hizo nada y omega eso es que no tiene nada raro todo hay mucho hay mucho hay mucho hay no batallas por control no puedes entrar a la potilla omega en cualquier ciudad y vas a salir con lo que quieras con un cimaster acotera con un de 10 con los nuevos construy que van saliendo con un james con con el gran de titanio el precioso no vas a batallar para recuperar pero la lista espera de 3 años 4 años para los que lo pueden Exactamente Es cuestión De que quieres Tú como controlador Te quieres esperar Ya se están cantando Por el juego de roles Y están brincando Y o menos están saliendo fuerte Como debe de poder ser fuerte Muy bien Ya tenemos acerca de media hora grabando Entonces una última pregunta ¿Cuántos relojes? Es un tema que yo tocado mucho en mi canal Y mucha gente me ha dicho Esto es muy bien Pero mucha gente me ha dicho No, es que no sabes nada de la batería Perfecto Fernando, ¿cuántos relojes son ideales para una colección? Cinco Ah, ¿estás entre los dos mismos? Cinco Mira Yo En el canal Muchas veces Le damos gusto a la gente Lo que quiere escuchar ¿Verdad? Muchas veces quieren escuchar A los rusos 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 No es un rey Que la corona está No es Que la corona está No es porque La corona es correcta Y lo es Como si fuera Es algo que Algo que Hay de ingeniería No puede No puede escuchar un coche Y que volante le haga así Y decir En la marca del coche Lo dissono Para que el volante Tenga todo este juego En el volante ¿Verdad? Ok Trato Trato de 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 La gente No tiene Lo que gusta Ok Cinco renotes Se hace perfecto Un voto Se hace perfecto Un seito Se hace perfecto Un voto Se hace perfecto Pero de ahí Tenemos que Asumir nuestras expectativas No es fácil De colección Tenemos que Tenemos que Tener aspiración No es fácil No es fácil Cantidad de gente Escribe Fernando Estaba ahorrando Para un omega Y fracasé Y me conformé Con esto Ok No es un pedido Uno es más malo Otro Para Para Dar el gusto De decir Tengo un buen creador Tengo dos buenos Tengo un buen creador Pero ahora vamos a Estirar en los lados Sí Entonces Dentro de ese pinto Tiene que haber Uno Uno Que te duela Sí Uno Y grande Y el dicho Que te duela Lo dice Archuladry Sí Que no es O sea La palabra Que dice Mucho No La yo No Te digo Pero En pocas cosas Usted es de acuerdo Con él Y esta es una De las cosas Que usted es de acuerdo Con él Sí Te digo Al menos Tiene que Rodear Te va Bueno Yo sí considero Que una buena condición Tiene que ser Mínimo tres Y máximo cinco Sí ¿Por qué? ¿Por qué mínimo tres? Porque tres relojes O para Un dealer Un reloj Todo terreno Que lo puedas voltear ¿Sí? Un diver Con espera Mera Yo pienso que es Muy Esencial Y un reloj De vestir Un reloj Formal Como mínimo eso Como máximo puedes Puedes Disfrir Un programa Para más ¿Cuánto qué tal? Yo ahorita tengo Mi colección personal Es de cuatro Ahorita estoy en espera Del quinto Pero para mí el quinto Se va a construirla Necesitas tener el El gol 41 De espera Tanta Me gusta muchísimo Se me va a dar Dos mil dólares Entonces ahí voy Voy por la mitad Voy poquito Pero no me quiero Esperar Si yo soy Un fan de eso De decir Y es para la gente Me pregunta ¿Cuántos rojes? Hay gente que me dice Yo tengo 20 Y yo tengo 30 Perfecto Si sabes que te gustan a ti Adelante Yo no usaría todo Yo usualmente uso Dos Otra relojes Para el trabajo Y otros dos Para el fin de semana Que son mis cinco Que yo utilizo Exactamente Se me hace muy bien Por la ventana Ahora Como tú te has dicho Lo puedes vender Siempre Siempre En la conexión Yo siempre Le pongo De 100 O2 Sale O2 Sale O2 Tiene que ser así Porque Nuevamente Estamos subiendo De nivel Estamos subiendo De nivel Para subir De nivel Tiene que salir Dos Tal vez Tres De nivel Bajo Para estar Empujarnos Al nivel Que queremos llegar Muchas veces Gente de Diciendo 20 Tengo Diciendo 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 Hicieran Todo lo que quisiera Ya lo hubieras ajustado Y no existe Porque Compraste 26 Tranquilo No me tengo 20 18 De los 20 Y vas a ver Que rápido Llega Al rollo Te digo Entonces Es que es De gente De coleccionista ¿Verdad? Yo tengo la ventaja Que como me dedico A comprar A vender Yo puedo usar Pero lo diferente Muy seguido Te digo Hasta que lo venda Y una vez que lo venda El fondo Dos O tres Y no solo Que se contorte Entonces A lo mejor Es un poco Porque la gente Basta Es cinco Personales Porque Que más Tengo 25 30 Pero ¿Tú te dedicas a esto? Pero Te dedicas Tienes que tener A su tiempo Un punto Variedad Y también Como creador De contenido Te das cuenta A veces tienes 20 relojes En casa Yo ahorita Tengo 20 o 30 Relojes Que he comprado Y en Instagram Ya puse una en venta Y en Facebook Ya puse otra en venta ¿Por qué? Porque le tienes que estar Dando vueltas Al dinero A los que no vivimos De esto Tenemos que estar Dando vueltas Al dinero Para seguir comprando Relojes Y seguir presentándolos Muchas veces La gente te dice Oye Presenta este Oye Y tienes mucha razón No sé yo que lo hago Es lo que yo hago Por eso Presento mucho Casio en mi canal Porque mucha gente Dice Trae este Trae que Trae que Y la gente Te pide mucho Estos cuatro veces Porque no estoy Para nada Estar ya Lo que es Creo yo que es Muy bueno También Con esos estilos Y sí Tenemos que estar Dando vueltas Fíjate que Si más que nos creamos Contenido Sale caro Sí Sale muy caro Crear este contenido Yo empecé Tengo el monstruo De YouTube Con lo que tenía Y ahora de repente Me dice Trae este reloj Al canal A mí no me los presta Yo los compro Sí Uno quiere comprar Solo los relojes Que tengo A mí nadie me los presta Todos los compro Este Traté Traté de hacer Micromarca Traté de hacer Micromarca Y ya te dije Oye Más bien otra pregunta De mí Sí Ahí va ¿Cuál era tu opinión Acerca de las micromarcas? De pésimo ¿Cuál te gusta? De pésimo De pésimo De pésimo Una palabra fuerte Que caen muy gordas Las micromarcas ¿Por qué? En inglés Le llamamos Moneybag Que nada más Quiere Entrar Agarrar dinero Vamos No tienes Esencia ¿Ok? Este seico Me costó 88 dólares Si voy Si voy ahorita A tratar de venderlo Me regresan 88 dólares Si esta fuera En la micromarca ABT Me hubiera costado 950 dólares Con una maquinaria Así Y me hubiera costado 400 dólares Digamos Ahora voy a venderlo Y me van a regresar 80 dólares El único que ganó Ahí Fue el empaquetado Bonito Que te dio La micromarca Es la página bonita Que hizo en internet Pero La gran mayoría De micromarcas Lo único que han hecho Es agarrar el dinero Y unir con ellos Te digo Entonces Muy muy importante De micromarcas Muy importante De las promociones En Latinoamérica Porque ya no las pueden vender En Estados Unidos Y las cosas van a vender En Latinoamérica Donde la gente En un lado Quiere algo De sustancia Los enganos Los enganos Los enganos Los enganos Afecta el nombre Afecta el negocio Nos afecta El negocio Yo creo que le digo A la gente Tú eres libre de comprar Lo que tú quieras Con tu dinero A tu dinero Sí Yo Mi colección personal La estoy enfocando Este Al menos yo para mí De los que yo me quiero crear Para mí Mis cinco piezas De los que yo me quiero crear Y no estoy en contra Pero Es una decisión Que yo estoy haciendo Lo que yo prefiero De aquí a mi muera Y se le voy a dejar Un negocio Es un negocio Que tenía Va a tener 100 años En el mercado Es una marca Que es muy querida Por mi familia Que jugó desde mi abuelo A mi papá Ahora yo Y en un negocio 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 El negocio Lo estás haciendo Lo que quieres De tu papá Y guardado Sí Exactamente Te digo Una marca Que es de toda la vida Una marca Que no voy a ir a ninguna parte Al contrario Dar una micromarca La idea no es más falsa Que tiene la gente Que es de que Seiko fue una micromarca Seiko jamás fue una micromarca Que tiene que invocar El concepto de micromarca A una marca Que es de toda la vida Aunque se encuentran Que en el momento Seiko Ollier Omega Roller No nombraron micromarca Fueron emprendedores De una marca Que sean cosas reales Ellos Sí Innovaron desde cero Exactamente Comenzaron desde cero No diseñaron Mandaron pedir a China Los trabajadores No diseñaron La carácter La mandaron pedir a Indonesia No diseñaron El movimiento Se lo compraron los amigos Ellos hicieron todo eso Ellos todos Y comenzaron su producto Esa es una marca De verdad Así es Y micro No te ofrecen eso Te ofrecen un montón De esencia ¿Vale? Haz en cuenta Que te ponen 20 Saludos Y tal hasta que Que llueve a tu novia Jajaja 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 Y bueno Para finalizar Final La última pregunta Por lo favorito Por lo que tú quieras Si yo No voy a hacer De todas Que tengo Y quedarme nada más Con uno Para el resto De mi vida ¿Cuál sería? Y roble Que uno Con el pacto Con el pacto Adonado Que seguimos Por todos Después Ok Y luego La esperamos Para que la pongas Perfecto La ponemos Pues Fernando Muchísimas gracias Y pues Gracias a todos por ver este final Si les gustó no olviden darle like Y darle el botón de la campanita Para que les lleguen notificaciones Por mi parte, por nuestra parte Es todo y nos vemos a la próxima Gracias, hasta luego